La gente después de tanto tiempo de encierro tenía ganas de juntarse, de encontrarse y nada mejor que esto y a partir de un tema específico que tenemos como eje que es la protección de los cultivos mucha gente interesada porque son cuestiones que vivimos permanentemente en el campo, diría durante todo el año pero más en verano y ahora que no tenemos cultivos durante el invierno, aprovechan para estas reuniones encontrarse con amigos, encontrarse con técnicos referentes, intercambiar opiniones y sirve para eso. Hay temas muy candentes como el hecho de la oruga medidora que adquirió resistencia a la soja intacta ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a poder manejar? La resistencia de maleja sigue vigente ¿Cómo manejamos el tema de resistencia de maleza? El tema de los cultivos de servicio hicieron una moda pero también tienen sus limitaciones, no es cuestión de hacer cultivos de servicio y quedarnos tranquilos. Ya no vienen prácticamente estudiantes al encuentro uno ve gente joven pero son todos ingenieros agrónomos cuando uno ve las inscripciones y dominan los ingenieros agrónomos jóvenes entre recién recibidos y 40 años es el grueso de la gente que hoy asiste a la maquinaria. Tenemos todas conferencias cortas y algunas muy cortas sobre todo las comerciales. A las comerciales les damos bastante importancia es decir, son los auspiciantes y ellos presentan productos nuevos, tecnologías nuevas y a eso también están atentos. Bueno, los talleres fueron un éxito realmente por la cantidad de gente el de aplicación fue un taller de aplicación que no es cómo regular una maquinaria sino el disertante presentaba un problema, cómo resolvemos este problema entonces había que hacer ajustes en la máquina, había que probar si lo que decían era cierto o no, lo que en la teoría era, se traducía a la práctica es decir, ganaron experiencia y ese fue el punto atractivo, digamos, del taller de aplicación otro curso que llamó mucho la atención fue el de coadyuvantes hay una gran oferta de coadyuvantes en todo el mercado desde detergentes comunes hasta productos super especializados ¿cómo elegir un buen coadyuvante? ¿qué tenemos que saber de los coadyuvantes en función del problema que tengamos que resolver? y el último y más de moda es la resistencia de la oruga medidora a soja el panorama de Brasil, porque vinieron especialistas de Brasil a comentarnos qué es lo que había pasado, por qué se podría haber generado y cuál podría ser el futuro, digamos, de la soja intacta en función de que siempre se vendió como resistente a las orugas y ahora las orugas están arriba de la soja intacta cuando algo sale bien, no es responsabilidad solamente del que organiza sino también del que difunde y ustedes como difusores del encuentro han estado al pie siempre por lo tanto el agradecido tengo que ser yo muchas gracias primero que nada, muchas gracias por acercarte, por acompañarnos la verdad que muy contentos porque es la primera vez que estamos acá en el encuentro, en este 17 encuentro de monitoreo la apertura fue con un tema de agroecología bien entendida están los dos extremos, el productivismo y el agroecologismo nosotros estamos en el medio tratando de reunir estos insumos que son sustentables la idea es ir por ese camino se ven los resultados nosotros tenemos toda la línea de tratamiento de semillas todo lo que son inoculantes para distintos cultivos y la línea de foliar básicamente nuestros productos se trata de unas poblaciones microbianas que en su metabolismo generan compuestos todo lo que son vitaminas, polipeptidos, polisacadios, hormonas que a nivel visual y a nivel rendimiento se ve nosotros tenemos coacer TS que es para tratamiento de semilla en todo lo que es cultivo de soja trigo, maíz, girasol, garbanzo, poroto en general la mayoría de los cultivos y la línea de coacer foliar que tenemos dividido en coacer foliar para el cultivo orgánico o biológico el mix, coacer foliar mix que viene con un mix de nutrientes y también hemos incorporado lo que es coacer foliar zinc y boro para los cultivos de gramíneas y de leguminosas territorialmente abarcamos todo lo que es Córdoba todo lo que es la provincia entera de Córdoba tenemos algunos distribuidores en distintas zonas y tenemos asesores que nos están acompañando y que están recomendando nuestros productos en distintas zonas también que nos están acompañando